¡Aquí está allá! ¡Aquí está el Rambo! Vamos a hacer otra pesca ¿Qué dice? ¿Contento y feliz? ¡Claro! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! Aquí estamos ya de pesca señores Estamos en una madrugada Son exactamente las 6 de la mañana Vamos a empezar el día con el teñuelo Ahí está mi hermano haciendo los primeros tiros Se me adelanto Quieres ser el primero pescando ¿Quién es el que saca? Uno de los dos va a tener que sacar primero hoy en día ¡Hola Rambo! ¿Qué tal está el agua? Calentita Me parece que va a salir solcito A buena hora que sale Está bonito el agua Sí, ya bueno Vamos a empezar Rápido nomás Que estoy aprede Vamos a calentar el cuerpo corriendo Acá está bonito Acá vamos a retirar No sé nada Vivo, 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 vivo Este pocito Simple vista se van a dar cuenta ¿Qué les digo? Está bonito Ah, ya está el lenguado echado A ver si salga la primera Seguimos Seguimos, seguimos en busca de los lenguados Y por fin salió el solcito ya llegó Vamos a cambiar de señuelo Estamos en un payasito Este es el Stunker 140 ese A la Rambo, ya salió el sol Calorcito Vamos a ver que recerra bien Creo que está más bonito de ahí, ¿no? Sí Y acá el que te conté antes de allí Que me pico en la orilla Ahí está en lo que viene de Sanino Sí, ¿no? Sí Va a cambiar de agua ya Ahí está, ahí está, miren ¿Qué van a decir? Ah, miren ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Ajá Ya es la segunda ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¡Fuera! Miren Le cambié el otro señuelo nomás Al rato que es aquel otro Le puse esto Ahí está Miren mis amigos Por esto es lo que estaba acá Ayer vine Y antes de ayer Pues bueno No saqué Ayer saqué uno Chiquito nomás Él lo devolví nomás Hoy día vine Miren Ya saqué dos En una agencia fue uno grande Hernández fue a regularcito ya Ni tan grande que digamos Pero ya ha pasado ya Ahora sí Ya estoy más que contento La alegría y emociones que nos dan estos pescados Paramos Horas en el agua Yo salvé el día ya con estos señores Ahí está señores Ahí está señores En el guardo Junto de nuestro equipo Aquí está con el señuelo Bayonet 135S Ahí estamos De este lado no se nota bien Pero si le das la vuelta Ahí sí Como blanquea Que te camuslado ahí Junto al otro Vamos a seguir pescando Y ya se viene la baja Ya Está cambiando de agua Para la baja Por eso está El lenguaje Ahí jugando Acá se va Fijo Tengo otra pesca Acaba de sacar uno ¡Hala Dios Rambo! ¿No te quieres quedar atrás? Este es pequeño Sí, pequeño, ¿no? Al agua, al agua Puede libre, ¿no? Sí A ver Espera, espera Parecía grande porque estaba cortado y no hacía fuerza Devolución, devolución al ramo Cuidado, cuidado ¿Me agarra? Mira, amigo, vamos a devolver Cuidado, cuidado Nuestro hermano va a devolver el lenguadito Yo lo voy a cambiar de señuelo Vamos a revisar, a ver Vamos para agarrar en adelante Vamos a hacer con esto Vamos a hacer con esto ¡Hala Rambo! ¿Al agua? Ya, a ver Bonito, ahí con el aguito Los amigos, lo vamos a devolver Pequeñito Ahí Sí Se sentado ahí Se sentado, ¿no? Ahí está, ahí está A ver, a ver Ya se fue allá Ah, ya se fue allá Ah, ya se fue allá Ah, ya se fue allá Estábamos ahí, durmiendo La hora de la noche despertada Está randido, pero La que le duelen, la que le sube el lunes Claro, pero Ya se fue allá Voy a probarlo de nuevo con este Parece que él no quería ir ya Sí Se quería ir al sartén Sí Se quería ir al sartén Hay gente que le dicen Que le siguen así Ajá Ajá Ahí le siguen así Bueno, hay que seguir peor ramos A ver si sale otro más grandecito Está bajando, se vea más la playa Acacito en la orillita hay un sanjoncito Ahí pueden echaditos los lenguados Ahí vamos a acercarnos 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 Bueno, mis amigos Ya culminamos con la pesca Ya se puso la mar más seca Llego la baja Ahí está mi hermano Está en la mano su lenguado Justo yo Mi lenguadito Bueno Hay que agradecer siempre ¿Qué tal Rambo? ¿Qué dice? ¿Contento y feliz? Claro Lo que nos brinda el mar Sí Ya hemos madrugado Ajá O sea Otro de la mañana Exactamente Valió la pena Valió la pena Valió la pena Sacaste el primero, ¿no? Sí, el primero Ajá Bueno señores Nosotros ya nos vamos a retirar Así que Ahorita mismo voy a mandar unos cuantos saludos A la Rambo Unos saludos para quien? Saludos para nuestros amigos Que están viendo el canal Jajaja A toda la gente activa ahí Facebook, Youtube Ya sabía Antes de comenzar el video Siempre compartir Dando like Eso nos ayuda bastante a crecer A seguir ganando visas, ¿no? Así es amigos Así que ya lo pueden Si algunos Quieren Conocerlo A mi hermano O Pueden verlo En su canal Que está como Rambo el Pescador Y en la página también Igual Con el mismo nombre Ahí están los videos De la captura de estos De este lenguado También tiene otro video Que hizo la vez pasada De tres No Dos lenguados, ¿no? Dos lenguados Que lo va a estar subiendo O Yo lo voy a subir, ¿no? Hoy día Hoy día Así que Ustedes lo van a poder ver En su canal Como Rambo el Pescador Así que Bueno, vamos Rambo Vamos Contento Rambo La alegría Que nos brinda Cuando Suena ese carrete Y Es única Es única Es única Es única Y Pasamos horas ahí en el agua Horas y horas Y A veces un poquito más el temor Que se te vaya Ajá, cuando sientes esa chica No se vaya, no se vaya, no se vaya Ajá Acá está, mira la Ahí está, mira los Los asesinos Los asesinos Es el 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 tubo El tubo Este señor Te cambio Te cambio el Rambo por dos Por tres puede ser este Por tres de esos No, ese también es asesino Bueno, ahí se vienen saludos en un momento señores ¿Qué tal? Es de la caña Shimano Ajá Ahí está, para los que preguntan A ver qué caña tiene ese Rambo Es una Acá está, mira Una Shimano FX Ajá El 90MHB2 ¿Qué será ese? Mi caña es un poquito más gruesa Para un poco papeña Por repente lo quieren comprar como papeña Un poco más gruesa Los anillos también reforzados Son doble, reforzados Resisten peso Mi hermano es un poco Uno no mano Mayormente es para mi hermano Es para la arena Espina Así es Pero creo que también convendría comprarse esto Porque Para peña más Dos en uno Claro Ahí está Definitivamente con los lenguados Ahí está Y el mío Es una caña de crostaje Fibra de carbono De 2,80m Hay un carrete de Shimano Y abajo está Sedona 5.000 Ahí está Listo Ahí está el equipo de pesca ¿Qué playa de Rambo? Dilo Playa Caleta del Inca Usted ya sabe Es la única playa Exactamente Bueno amigos Vamos a empezar a pescar acá En esta parte de aquí Porque ya saliéndonos ya Y pescando también Mi hermano está activando Rampling al tren Y pescando Y mandando saludos Muchas veces el saludo es Para nuestro amigo Y esfuerzo aún Gualdir Quienes de Ocoña Y aquí cerca nomás Un saludo Un saludo patín de hermano Están por allá La pesca de camarones Ya estaré más adelante Por esos lugares Por ahí haciendo pesca de camarones Por el río de Ocoña El Valle de Ocoña A ver, a ver, a ver Si salen uno de los deludos Tengo algo de 15 saludos Por mandar A ver, a ver El siguiente saludo Para nuestro amigo William Mendoza Andrés amigo Están viendo Estos videos tan bonitos Tan relajante Que es la pesca Podemos casarnos Todo el día pescando Incluso hay días Si no pescan nada No pescan nada Pero Y al día siguiente Por los dos días La barra El barra El barra El barra El barra Y esas emociones Que sentimos Para Hugo Jesús Que nos ve desde Madrid Un gran hermano Por acá La pesca Por Salud Por las playas De Arequipa Estamos por Camaná Tal vez del Inca Pasándola bien Nosotros ya tenemos El día salvado Nosotros ya tenemos En un lenguado Estos son amigos Cárdenas Cárdenas Están en el castillo Que siempre están viendo los videos Muchas gracias Yo muy agradecido Miren el agua Bueno Ahí nos vamos a mover Nos vamos a mover a otro ladito Vamos señores Vamos a mover a otro ladito Seguimos caminando Y mandando saludos Para nuestro amigo Marco Antonio Córdova Peras Mi amigo Davy Pérez también Todos los peres antiguos Y también para nuestro amigo Fidel Pierrez Gracias hermano por las 50 estrellitas Acaba de dar un fuerte abrazo Miren Estamos de acá, full Queda lindo ver esta pesca Miren señores como esta la plaga Mucha fuerza Ya vamos Pensaba hacer unos cuantos tiros aquí Miren como se puso Pero también se puso fin ahorita Tiro el señuelo Se lo va a llevar para allá Y lo va a trabar No estoy de acuerdo de mi señuelo Seguimos Si es la pesca señores Y también para nuestro amigo Eduardo Guaman Que también ya lleva 50 años en la pesca Todo un maestro Que nos ve desde Ica Desde esa ciudad Tan bonita Me ha invitado a ir a esas playas Me ha invitado a ir a esas playas Pero yo con gusto Estoy dispuesto a ir a esas playas Ya se dará la oportunidad Así como Tengo pensado salir a diferentes playas Así que Un saludo para ti mi hermano Saludos para Jesús Palacios Saludos para nuestro amigo Saludos para nuestro amigo Hubert Portoba Juan Andina Genji Román Estos fueron prácticamente todos los saludos Estos fueron prácticamente todos los saludos señores Miren mi hermano Está ahí al fondo Ahí está Está probando Yo lo veo bonito Está probando Estos fueron prácticamente todos los saludos A veces Está bonito Está probando Estos fueron prácticamente todos los saludos Y ahí a Cuba nos vamos a ver No quiere No quiere No quiere Ahí está Estos fueron prácticamente Estos fueron prácticamente Otras hojas Ya estamos saliendo señores No puedo saltar acá Ahora Rambo, ¿Pasa la mochila o vas a estar con la mochila? Bueno señores, ya llegamos a la parte del final Ahí están mis señores Ahí está mi hermano, invierno también ¡Rambo! Ahí está ella Para los amigos que preguntan, estamos en la playa Caleta del Inca Ocoña, Camaná, Arequipa, Perú señores Y por los señuelos, a ver, por los amigos que van a preguntar por los señuelos Pueden contactar con el amigo Harry Jara Lo pueden encontrar en las redes sociales como SomofullPesca Ahí están los señuelos disponibles Así que vayan, invítenlo y ahí van a estar ¡Hola Rambo! ¿Qué tal? Uy, está... ¿Está mortal? Está mortal la subida ¿Qué no? ¿Para arriba? Sí Dale, no agarramos El solcito conviene para pescar Ahí en la playa Pero para subir el sillete de arena Como que no ¡Chao señores! ¡Nos vemos! ¡Denle like! Para la siguiente aventura señores ¡Chao! 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 ¡Chao!